Como cervecera, ¿has considerado proteger no solo tu producto, sino también las tecnologías y los procesos detrás de él? Desde los sistemas de fermentación hasta las tecnologías de envasado más eficientes, cada aspecto puede ser una fuente de innovación patentable y un diferenciador clave en el mercado. En un mundo saturado de marcas, ¿cómo logras que la tuya se destaque? Más allá del nombre y el logo, la verdadera fuerza de una marca radica en la narrativa que construye a su alrededor. Ya estás protegiendo no solo los elementos visuales de tu marca, sino también las historias y las experiencias que la respaldan. Desde eventos de marcas hasta campañas publicitarias, cada experiencia única puede ser una oportunidad para fortalecer tu marca y diferenciarte de la competencia. La creatividad no se limita a la publicidad, está presente en cada paso de tu producto. Desde el diseño del envase, sea una botella, lata o vaso, hasta la experiencia sensorial que ofrece al consumidor. Has explotado todas las posibilidades que ofrece el derecho de autor en tus procesos de diseño y desarrollo de producto, desde el diseño de etiquetas hasta la arquitectura de tu fábrica. Cada elemento puede ser una expresión única de tu creatividad y una oportunidad para destacarte en el mercado. Sabiendo que la información es poder, tienes en cuenta la importancia de proteger no solo tus recetas, sino también tus datos y conocimientos internos. Desde los algoritmos de producción hasta los insights de mercado, cada dato puede ser un activo valioso que merece ser protegido como secreto empresarial. ¿Estás aprovechando al máximo el potencial de tus activos intangibles? La innovación es más que una idea, es un proceso continuo que requiere de protección y cuidado. Nuestro equipo de expertos te ayuda a navegar el complejo panorama de la API y a maximizar el valor de tus activos tangibles e intangibles.